La lectura se ha convertido en un medio de crecimiento, de desarrollo de las personas en sus vidas, pero también ayuda a desestresarse, manifestó Jefferson Jerez, coordinador del club de lectura Nueva Acrópolis. El libro ha sido un elemento muy importante para el ser humano y que ha sido utilizado como medio de crecimiento. Y como bien decías vos, el fomento de la lectura, el tener la lectura en nuestra vida diaria, hace que nos desarrollemos en diferentes ámbitos de nuestra vida. Hoy posiblemente nos enfoquemos en el área laboral, que queremos aprender marketing, que queremos aprender publicidad o periodismo. Sin embargo, la lectura también nos puede acercar a otro tipo de sentimientos, a otro tipo de conocimientos, que es este, el de conocernos a nosotros mismos. Nosotros somos unos seres bien increíbles, bien amplios, tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos pensamientos. Y la lectura nos ayuda a comprender esos elementos que nosotros tenemos y llevarnos a esos asombros de no sabía que yo conocía esto de mí o que tenía esto en mí, para ampliar nuestra vida y hacerla mejor, ser mejores personas. Jerez agregó por qué la lectura ayuda a encontrarse a sí mismo. En el club de lectura que nosotros tenemos, la persona se va conociendo semana tras semana, porque lo que hacemos nosotros es escoger libros que hablan de la existencia de la persona, de cosas que todos vivimos, que muerte, felicidad, hábitos, existencialismo, espiritualidad. Entonces, lo que hacemos nosotros es un acompañamiento. Cada semana nosotros vamos leyendo y vamos comentando qué es lo que vamos leyendo y cómo nos ha impresionado eso. Noticias 12, Darlen Tellez.